Sí, hola, buen día. Estamos en la puerta de acceso directo a la residencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Faroles rotos, paredes llenas de impacto de piedra, ventanas rotas, y ahí se pueden ver los impactos de piedra directamente rotas. Ahí también, acá está el mástil, el mástil de la bandera. De acá sacaban las piedras, estos cantos que se ven acá, y con estos cantos los tiraban contra el techo, más parte del cordón que están recolectando. Pero acá se puede ver parte de las piedras que retiraron para tirar contra la casa. Si podés seguir, vení. Para que te des una idea, aquello es la calle por donde pasan los autos, la vereda, la reja que separa, o sea, como un muro, ¿no? Acá no hay muro, es una reja que estaba allá cuando Alicia fue electa gobernadora, y que separa la vereda de lo que es el jardín de la residencia. Acá entraron, pisotearon, hicieron algunas otras cosas más, tiraron piedras, y este es el acceso directamente a la puerta. Fijate ese acceso porque después lo vas a ver de adentro, lo que tuvimos que hacer para que no pudieran entrar anoche. Por acá. Acá hay más piedras, de las que sacaban y traían de la vereda para tirar. Ahí están arreglando... ¿Qué tal, querida? Un placer. ¿Qué tal, querida? Un gusto conocerte. Gracias, gracias. Ahí tenés, estos son las chapas que se rompieron. Esto era parte de ese portón de ingreso de vehículos, que lo arrancaron, lo tiraron, y ahí tenés a los operarios que lo están armando de vuelta. Tiraron también excremento, que se puede ver ahí. Y bueno, adentro seguimos viendo. Esta mesa que ves acá es la mesa del comedor, el comedor principal de la residencia, donde anoche sentada allí Alicia, mi cuñada, yo acá, y mi nietita, Elena, de 18 meses, estuvimos cenando acá. Hacía más de un mes que no la veía Alicia y me invitó a cenar. Yo le dije, mira, voy a ir 8 y media porque la nena a las 10 de la noche se duerme y bueno, ella la quería ver, que hacía tiempo que no la veía, así que después de un mes, un mes largo de no verla, la vine a ver y estuvimos cenando. Bueno, llegué a las 8 y media, empezamos a cenar enseguida y a eso de las 9 y cuarto aproximadamente, empezaron a llegar grupos muy violentos, muy violentos, con consignas muy violentas y con actitudes corporales muy violentas, muy de agresión, muy de golpear. Viste esas rejas que les mostré recién, las golpeaban, tiraban piedras, agredían, muy fuerte. Pero esto fue a las 9 y cuarto, más o menos 9 y 10. Yo llevé a la nena, porque tenía 18 meses, tiene 18 meses para adentro. Y la verdad que éramos solamente 5 mujeres acá, en la casa, no había ningún hombre. Éramos Alicia, mi cuñada, yo que estaba comiendo con ella, y las 3 señoras que trabajan en la residencia, más una bebé de 18 meses. Eso era todo, ni siquiera había policías en la puerta, no había nada, porque en realidad nunca nadie espera que la violencia se apodere, como se apoderó anoche, de grupos muy organizados, que fueron con un ataque absolutamente planificado y organizado a atacar esta residencia. Mirá, te voy a mostrar algo. Más adelante, como se veían cada vez más violentos y cuando comenzaron a tirar piedras, también intentaron ingresar. Recién viste la puerta blanca, esa que yo te mostré, bueno, es esta de una. Acá hay un living, originalmente, pero ahora lo ves todo vacío, desarmado, doy patas para arriba, porque producto de que quisieron forzar la puerta y entrar a la casa, acá, donde estamos nosotras, donde estaba mi beba, donde estaba mi nieta, quisieron entrar, violentamente, a ti voy a mostrar. Esto es lo que pudimos armar contra la puerta. Por favor, mostrá la puerta. Se ve que esta es la puerta que habías visto blanca de afuera. Bueno, está la puerta de entrada. Fíjate vos que entrás por acá y estamos acá en el living, ese es el escritorio de la gobernadora, que es el comedor, y ahí nomás están las habitaciones. Bueno, esta gente... Vení, por favor. Se observa la puerta como claramente la luz mucho más grande ahí arriba porque la intentaron forzar y producto de que la intentaron forzar tuvimos que correr estos sillones, que son los que estaban colocados en ese living, por favor, y esta mesa, que es la mesa en la que un rato antes que llegaran había estado jugando arriba de ella, mi nieta con una pelota, mi nieta Elena, de 18 meses. Bueno, tuvimos que armar esta suerte de... No sé de cómo llamarlo, porque la verdad que es increíble que estas cosas sucedan, ¿no? Yo me imagino si esto hubiera sucedido a cualquier gobierno que no fuera peronista o kirmerista, como quiera llamarlo, que esto hubiera sucedido, que esto hubiera sucedido, por ejemplo, en la Quinta de Olivos, que hubieran saltado por el cerco en la Quinta de Olivos. ¿Se imaginan gente saltando por el cerco de Olivos metida adentro de los jardines de Olivos y queriendo entrar y forzar la puerta del chalet principal? Bueno, obviamente estaríamos con titulares, intento de golpe de Estado y en realidad sería una barbaridad que hubiera sucedido. Pero sin embargo, acá en Santa Cruz, ayer pasó. Fue un ataque planificado y organizado por hombres de cambiemos en la provincia, que no han podido ser gobernador en dos oportunidades porque perdieron las elecciones dos veces. Y también con el montaje en escena mediático, porque obviamente ya se vio en las redes, además, que un conocido movilero de Canal 13 le decía a manifestantes cuándo tenían que cantar, qué tenían que cantar. Esto está en la red y cualquiera lo puede ver. Ayer o casualmente estaba el mismo programa de televisión, TN, el mismo movilero, junto con los que eran manifestantes. Manifestantes que, a ver, nadie está en contra de que la gente manifieste, pero yo no creo que la gente manifieste saltando los cercos, estando adentro del jardín y queriendo forzar la puerta de ingreso a la casa de un gobernador. ¿Se imaginan haciendo algo así en Olivos, reitero? ¿Se imaginan en Olivos saltando la gente del cerco a los jardines y queriendo forzar la puerta de entrada del jardín principal? Bueno, eso es lo que hicieron ayer aquí en Santa Cruz. Y lo hicieron, decía, con representantes de Cambiemos a nivel nacional, que son diputados de la provincia, medios de comunicación, uno de los que daba crónicas por TN es un conocido ex agente de la SIDO o agente de la SIDO. En realidad, cuando están en la SIDO nunca se sabe si se fueron, si se quedaron. Lo nombraron, ingresó en el año 76 y tiene un portal de noticias absolutamente service de inteligencia aquí. Era uno de los que le hacía las notas también a TN ayer. Y, o casualidad, simultáneamente, encadena con otro programa que está en otro canal amigo también del gobierno, un programa que fue el mismo donde le hicieron la operación al titular del Inca diciendo que era un corrupto y que se tenía que ir y donde lo escarcharon los trolls que se manejan desde, ya sabemos dónde, desde el gobierno y con qué fondos. Bueno, desde ese mismo programa también entraron absolutamente en cadena nacional, una cadena muy particular, una cadena nacional que vos no te das cuenta que es una cadena nacional, pero es una auténtica cadena nacional y donde mostraban las escenas como que eran manifestantes que protestaban. Realmente no eran manifestantes que protestaban, era gente que había organizado y planificado un asalto, un ataque, aquí a la Casa de la Gobernadora. Y no solamente eso, cortaron también, destruyeron la casilla del gas. La residencia todavía ahora no tiene gas. Podríamos haber volado por los aires porque cortaron el gas, rompieron toda la casilla y tenemos que esperar obviamente que la empresa que le preste el servicio venga a restablecerlo con los códigos de seguridad específicos que se utilizan para esas cosas. Esto es lo que pasó ayer. Organizado y planificado también, y debemos decirlo con todas las letras, con el visto bueno del gobierno nacional. El gobierno nacional no es ajeno a esto. Yo creo que es parte del montaje de campaña. Ya pude ver en las redes algunos tuits donde dicen, por ejemplo, miren lo que hubiera pasado si hubiera ganado Scioli y Samini en todo el país, lo que está sucediendo en Santa Cruz. O sea, montaron una escena con los medios de comunicación, con los dirigentes de Cambiemos y de partidos de ultraizquierda, podríamos decir, en la provincia. Qué curioso, muestran una virulencia fenomenal aquí en Santa Cruz donde no se despidió a un solo trabajador porque pese a estar superpoblada la administración pública, sabemos que la gente, se lo sabe la gobernadora, si echa a alguien a la calle es condenarlo a la miseria porque no va a encontrar trabajo. En una provincia donde necesitan la ayuda del gobierno nacional como la necesitaron durante muchísimo tiempo todas las provincias y algunas lo siguen necesitando para poder pagar los sueldos. La gobernadora lleva pagado hasta el momento el 70% aproximadamente de la totalidad del sector público. Acá estamos en otra parte de la residencia que da no ya sobre la entrada principal sobre la calle Alcorta sino que da sobre la calle Piedra Buena. Ahí enfrente se puede observar la jefatura de policía y también parte saltaron. Vení, por favor, sacate. Intentaron entrar por acá. Esto es... Ahí está todo... Mirá... Acá está la piedra, mirá. Acá... Acá tenés la cortina y bueno, se rompieron todos los palos de la cortina, qué sé yo. Acá tenés la piedra, acá tenés todos los vidrios, acá está hecha bolsa la puerta. Como podrás ver, se ve que intentaron... Ahí tienen toda la cortina destruida. Acá también está roto, ¿ves? Esto es... Para que vos veas lo que hicieron. Saltaron dos rejas. Vení, por favor. Mirá. Ahí enfrente está la jefatura, ahí enfrente está la jefatura de policía de la provincia de Santa Cruz. Mirá lo que hicieron, los que dicen que fueron reprimidos salvajemente. Pasaron por esa reja, saltaron esta reja acá adentro, rompieron, tiraron, bueno, acá se ven cosas que tiraron, no sé, estructuras, qué sé yo. Y acá ves cómo rompieron ahí a los pedrazos, las pedrazos, la puerta, ahí está, está en el corte, ven y pasaste. ¿Vos te imaginás si, por ejemplo, mi nieta, Elena, hubiera estado jugando? Acá este es un lugar de estar, de mirar televisión, qué sé yo, si hubiera estado caminando televisión, 18 meses tiene la nena. Me sigamos. Y acá es otra entrada que tiene, es que tal, que es un pincho que va allá y acá también, ahí también rompieron de pedradas, o sea, acá ya estamos en el patio interno, venís, por favor, acá están las piedras, mirá, acá están las piedras, con pesos de vidrio, este es el patio interno de la residencia, esa es la puerta de la entrada, la cocina, la que también quisieron entrar, pero bueno, empezaron acá, o sea, estaban adentro del patio interno, esto es como estar en Olivos, los que alguna vez conocen Olivos, esto es estar como adentro de Olivos, en el patiecito que tiene atrás, el chalet presidencial, donde está el presidente, donde están los presidentes, bueno, es haber entrado a esta parte, a esta parte entraron y le tiraron las pedradas, imagínense ustedes, o el quincho, en el que muchas veces se hacen actos, se hicieron muchos durante mi presidencia, creo que también se han hecho actos durante esta presidencia, vendría a ser una cosa mucho más pequeña, mucho más chiquitita, mucho más reducida, pero bueno, nada que ver, pero para que tengan una idea hasta dónde se metieron y las cosas que hicieron, tiraron las piedras, acá se puede ver todo, y bueno, y nosotros estábamos en esa ventanita de un comedor diario, que ahí estábamos con mi nieta, con Alicia, y las tres señoras que trabajan en la residencia, que estaban en la cocina de al lado, es ahí atrás donde está el cosito de la Virgen, o sea, cinco mujeres solas, y bueno, y esto es lo que hicieron, yo no quiero decir manifestantes, porque yo he manifestado muchas veces, muchas veces he ido a marchas, a movilizaciones, a otras no he ido y veo cómo se comporta la gente, he visto en marzo las movilizaciones gigantescas que se hicieron para oponerse a las políticas de ajuste, de hambre, de miseria que lleva adelante el gobierno, y la verdad que vi gente manifestando, vi gente hablando, pero no vi gente intentando entrar a la Casa Rosada, ni rodeando olivos, ni haciendo ninguna de esas cosas, y la verdad que uno piensa, porque es cierto que todo el mundo tiene el derecho a reclamar, a protestar, o a estar enojado y nadie tiene por qué dar cuentas de por qué está enojado además, pero lo cierto es que la gobernadora recibió una provincia quebrada, con una superpoblación de la administración pública, lo aconsejable es de acuerdo a los ortodoxos, dictámenes que da el gobierno va a ser tirar gente, echar gente a la calle, echar gente a la calle en una provincia como Santa Cruz, donde nunca pudimos industrializar nada y donde hasta nos tienen paralizadas las represas del río Santa Cruz que habíamos conseguido que durante mi gestión el gobierno de la República Popular China nos financiara, también tienen parado ese emprendimiento que no es para Santa Cruz, es para todos los argentinos porque son más de 1700 megavatios hidroeléctricos, además de lo que es generador en materia de empleo, de trabajo y de ocupación, todo eso lo tienen parado, además de recibir una provincia quebrada a la gobernadora como al resto de los gobernadores del país se les ha caído terriblemente los ingresos por coparticipación porque obvio, ante la caída de la actividad se reduce el IVA, se reduce ganancias y se reducen todos los impuestos que son coparticipables y se reduce la propia actividad económica también de la provincia, también le han caído las regalías petroleras a la provincia porque YPF y otras empresas han dejado de sacar petróleo porque es más rentable hacer otras cosas por ahí y con esta brutal disminución de los ingresos la inflación total que hay acá en los supermercados de la anónima de los Brown por ejemplo en Calafate tienen precios imposibles la gobernadora no echó a nadie a la calle y ahora estaba pidiendo a la ayuda del gobierno nacional para poder terminar de pagar los sueldos porque es mentira que no se pagó ningún sueldo no, no yo le pregunté anoche al ver tamaña furia y tamaña locura y me dice que acá tengo los datos habían pagado al 91% de los jubilados le quedaron creo que algo así me dijo como un 9% de jubilados que son los jubilados que ganan más de 60.000 pesos porque ella ha privilegiado con buen criterio pagarle primero a los regímenes y a los jubilados y a los pensionados que ganan menos y que son los que menos pueden resistir digamos entonces bueno de 18.000 de 18.000 jubilados el 91% ha cobrado y han cobrado todos los que ganan hasta 60.000 pesos le falta ese puñado de jubilados que gana más de 60.000 pesos y que obviamente tienen también derecho a recibir su jubilación o su pensión pero que realmente la provincia no tiene la plata para pagarnos a nadie se le ocurre que alguien que es gobernador deje de pagar los sueldos porque sí es porque no tiene plata igualmente pagó a toda la administración central y faltaba pagar únicamente al sector judicial al sector docente el sector docente significa el 42% del total el 42% del total de la masa saradial y bueno el gobierno nacional debería ayudar no a la provincia de Santa Cruz a cualquier provincia que esté en dificultades porque nosotros durante 12 años y medio cuando una provincia tenía dificultades para pagar los sueldos o para hacer algún tipo de... lo ayudábamos pero no lo ayudábamos porque somos buenos no, no porque es una obligación del presidente de la nación garantizar la paz social no solamente en la capital federal o en el ámbito de olivos y la casa de gobierno un presidente como es el que funcionario que mayor poder tiene en la República Argentina es también el que mayores responsabilidades tiene y la manutención la mantención de la paz social no solamente es algo que tengan los gobernadores que hacerlo tienen que hacerlo los gobernadores pero fundamentalmente tiene que estar el presidente cuando alguna provincia como en el caso de Santa Cruz tiene dificultades nosotros lo hicimos durante 12 años y medio de gestión y no lo hicimos únicamente con las provincias que nos eran afines ideológico políticamente yo recuerdo que el primer acto de gobierno de Néstor Kirchner el 26 de mayo del 2003 fue ir a Entre Ríos Entre Ríos en aquel momento no había iniciado las clases 26 de mayo del año 2003 los chicos entre ríos todavía no iban al colegio ¿qué hizo Néstor Kirchner al día siguiente de asumir como presidente? se subió un avión y se fue a Entre Ríos que era una provincia gobernada por un gobernador radical de la alianza de la alianza que había terminado tan trágicamente en el año 2001 y puso todo el dinero para solucionar porque el problema de la educación no es un problema provincial porque el problema de la educación no es un problema serrial cuando la educación no se puede impartir pasa a ser un problema nacional aun cuando ese problema esté radicado únicamente en una provincia que en Santa Cruz no haya clases no solamente es un problema que Alicia Kirchner tiene que resolver y que lo tiene que resolver sino también lo tiene que resolver Mauricio Macri ayudándola a pagar los sueldos para que pueda haber clases eso es el ABC de la gestión del Estado es lo que hemos hecho en 12 años y medio donde siempre hemos apostado a la paz social sin embargo y para finalizar no quiero estenderme demasiado tampoco ayer acá en realidad además de un ataque planificado y organizado lo que hubo fue la puesta a escena o el lanzamiento de la campaña al mejor estilo de Durán Barba o sea que la gente compare ya creo que hay algunos tuits de alguna conocida periodista de algún conocido portal House Organ del gobierno de la embajada de los Estados Unidos diciendo miren lo que hubiera pasado si Scioli y Zannini hubieran ganado las elecciones presidenciales sería todo como en Santa Cruz demasiado burdo demasiado tonto o que realmente están no teniendo una muy buena valoración de la inteligencia de los argentinos bueno es una cosa que después veremos entre todos si esa valoración es la correcta o no es la correcta pero lo cierto es que ayer acá hubo una puesta en escena no les importa Santa Cruz en términos electorales porque es una provincia pequeña no agrega caudal de votos ni define ninguna elección pero lo que pasa es que es Santa Cruz y lo que pasa es que gobierna Alicia Kirchner entonces lo que hay que cortar es la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo primero también como una suerte de mensaje para todos el resto de los gobernadores que no pertenecen a Cambiemos pero fundamentalmente para mostrar en la campaña electoral que bueno que todos estamos muy bien que lo que está pasando en realidad es que no alcanza el sueldo que la inflación no para la bicicleta financiera los viejos que no les alcanza la jubilación para los remedios porque además el PAMI también eso no existe lo que existe es las escenas que monta el gobierno como la que montó ayer aquí en Santa Cruz pero reitero la paz social es una obligación en primer término asegurarla del presidente de la nación para eso votamos también a los presidentes para que nos den paz social para que los conflictos que los hay no los escondamos abajo de la alfombra sino que los resolvamos es lo que hicimos nosotros durante 12 años y medio haciéndonos cargo de cosas que ni teníamos que habernos hecho cargo fíjense si Néstor hubiera pensado ese 26 de mayo del año 2003 hasta que me importa es Montiel creo que era el gobernador de Entre Ríos es un problema de Montiel que la realidad de Montiel de educación es provincial fue provincializada en los años 90 no, no hizo eso porque él sabía que la educación no es un problema de las provincias ni de un dirigente es un problema de la nación y que el presidente de la nación es el primer y gran responsable de que haya paz social de que haya educación y que en la Argentina se vuelva bueno a tener convivencia o reglas mínimas de convivencia este grado de violencia que en la Argentina yo diría sufrimos porque me dio mucha pena mi nieta mucha pena tuve en algún momento temor por ella porque me pregunto y me pregunto ahora para finalizar ¿qué hubiera pasado si los que rompieron esta puerta hubieran entrado? si no hubiéramos puesto las barricadas con los muebles y hubieran entrado estaba mi nieta Elena de 18 meses que no tiene absolutamente no sé si será acá en el futuro no será acá si será peronista no será peronista es una nena de 18 meses y habíamos 5 mujeres dos de ellas fogueadas como mi cuñada y yo y las otras 3 empleadas también que están cumpliendo su labor aquí ¿qué hubiera pasado si estos estos violentos estos energúmenos hubieran entrado a esta casa donde había una nena de apenas 18 meses que no tiene la culpa de nada y la verdad que uno siente mucho temor no por uno que está ya de vuelta de todo temor porque esta violencia increchendo que ha ido adquiriendo el gobierno en lo simbólico en lo teórico en lo verbal ahora se extiende a acciones operativas en los territorios provinciales como fue esta acción operativa ayer aquí en Santa Cruz consustanciado y articulado con los medios de comunicación principalmente del grupo Clarín pero al mismo tiempo también con otro programa que ya es Vox Populi es un programa de los servicios donde el otro día escracharon a quien era el titular del Inca que fue defendido por artistas directores hasta Diego Mortensen salió en su defensa esta no es la Argentina que prometieron esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir al contrario es algo muy violento y que el gobierno nacional debe tomar conciencia de que no le va a servir es más creo que esto no le sirve absolutamente a nadie gracias gracias gracias